Tras permanecer durante tres días rodeados por campesinos cocaleros en Tibú, un grupo de militares y policías logró salir de la zona para retomar sus labores de erradicación en el Catatumbo. Hacia la medianoche lograron salir 130 militares y 15 policías que permanecían retenidos dentro de la base militar de Caño Indio en Tibú. Esta situación se generó porque los cultivadores de coca no permitían que las autoridades salieran de la unidad militar. Incluso durante varios días les habían cortado los servicios públicos. La operación continúa sobre el área general de Caño Indio, donde teníamos cuatro nuestros pelotones y 20 nuestros policías allá sitiados y secuestrados por más de 600 campesinos. Por intermedio de la defensoría del pueblo, ellos hacen que la población de los campesinos cocaleros se retiraran. Nuevamente ingresados a la fuerza, a la base. Aunque varios fueron los intentos por salir de la base, en la noche los militares y policías pudieron hacerlo gracias a la mediación de la defensoría del pueblo. En paralelo, las autoridades estaban adelantando una operación militar para rescatar a los uniformados. Sin embargo, en la base se quedó otro grupo de militares y policías que continúan con labores de seguridad de la ETCR de Caño Indio y erradicación de cultivos de coca. El Ejército Nacional se encuentra en sus labores de erradicación de manera normal. La policía y el Ejército acantonado en la base militar y policial de Caño Indio, que presta protección a la ETCR del mismo nombre. Desde el Ejército afirmaron que no se detendrán los planes de erradicación de cultivos ilícitos en esa zona de norte de Santander. Se estima que en el sitio hay 41 mil hectáreas de coca sembradas que generan ganancias para financiar acciones contra la fuerza pública. El Ejército Nacional se encuentra en la base militar de la ETCR de Caño Indio.